En una entrevista, por supuesto, Sofía Castro responde a las especulaciones que señalaron que había asistido al concierto de Luis Miguel en Auditorio Nacional, acompañada de Diego Boneta. ¿Otra vez? ¡Órale! Una de las asistentes al primer concierto de Luis Miguel de esta semana fue la actriz Sofía Castro, quien harta de las especulaciones en torno a su vida amorosa, aclara de una vez por todas quien la acompañó al Auditorio Nacional para ver Cantar al Sol. ¿De quién estuviste acompañada el día de ayer en el concierto? ¿Estuviste al lado de Diego Boneta o no? No. Eso ya vi que me pusieron en Twitter y eso no es cierto. Eso fue del concierto pasado. Qué bueno que dices porque fui con mis amigas, con mis tías. Es más, yo me les colé al plan a mis tías que fueron a ver a Luis Miguel. Pero no, ayer no estuve en el concierto con Diego Boneta. De hecho, Diego creo que está trimerando una película afuera. O sea, eso es una nota muy falsa, muy, muy, muy falsa. Al rato te va a odiar Camila Sodi. No, a ver, eso no tiene nada que ver. Yo, de la vida personal de los demás, yo no voy a hablar. Yo lo único que te puedo decir es que Camila y Diego hicieron un trabajo espectacular en Luis Miguel. Pero lo único que puedo decir es que Diego y yo somos grandes amigos, nada más. Sofía es puntual al mencionar de dónde llega esta hermandad con el actor, que los ha vuelto dos personas inseparables. Sí hay mucha historia porque somos grandes amigos y nos queremos mucho, como le he dicho siempre. Diego es como un hermano para mí. Fue un ángel que Dios me puso en mi camino. Cuando yo me fui a Los Ángeles, me ayudó, me apoyó y sobre todo hizo que no me sintiera sola. Pero nada más, Diego y yo lo único, la única historia que existe entre Diego Boneta y yo es una gran amistad y una gran, gran hermandad. Está aclarado, ¿no? Pues ya está más claro que la otra. La otra vez que se ha conocido con Boneta, entiendo yo, y que en esta ocasión ella se coló con sus tías. Y han sacado más videos, perdón, de Camila Sodi con Boneta que de Sofía con Boneta. La verdad, le han sacado más cosas a Camila con Boneta que... Ahí estamos viendo las imágenes de la vez pasada que... Ah, pues están juntitos, ¿no? ...que iban acompañados, pero esta fue la vez pasada, el... Ahorita te digo que hace como dos, tres meses. Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No tiene nada de malo ir a un concierto con algún amigo o amiga. Esto fue de la primera temporada. Claro. Y lo que le preguntaron fue, ¿no?, de los conciertos recientes. Mira, mientras yo no veo agarrón de mano ni beso, pues para mí es como una amistad. Yo digo. Sí, y aparte Diego está enamoradísimo de Camila, enamoradísimo, ¿eh? Y es que es chulísima Camila Sodi. ¿Y puedo saber cómo sabes? ¿Por qué? Por las redes sociales, porque todo el tiempo se están contestando y divino y con videos y... Pues no la agarraron en Bogotá, es en un Facebook. Cuando ella podía hablar con la mamá, con los... No, prefirió hablar con Diego. Está bien, pero es el amor y Camila está bien chula. ¿Quién crees que lo se haya agarrado o qué? No sé, pues un paparazzi que andaba por allá. Ah, qué barba, qué gente. Qué gente. O sea, saludos. Así es. Oiga, bueno.